En la Escuela Ñereco se realizó la mañana del jueves 18 de mayo el lanzamiento del proyecto Rincón Lector, el cual se basa en la campaña realizada por estudiantes de las carreras de educación del Instituto IEP, quienes dejan en Lautaro más de mil libros pedagógicos, didácticos y de entretención. Se realizaron paralelamente a este lanzamiento la instalación de estos rincones educativos en Escuela Vega Larga y Santa Yolanda. Nuestro asesor DAEM, Dr. Juan Sangüesa, destacó la importancia de esta iniciativa. Hoy día, con mucha alegría, hemos llegado aquí a la Escuela Ñereco. Para acompañar a los estudiantes de la Escuela de Educación del Instituto Profesional IEP, específicamente de las carreras de psicopedagogía, detención de párvulos y de educación especial, ya que ellos en una asignatura de la universidad decidieron, en el marco de la responsabilidad social que esa institución tiene, hacer una campaña del libro y destinar la cantidad de libros que ellos recolectaran a tres escuelas de una comuna. La señora Catherine Zambrano, directora de educación, me contactó a mí para que yo definiera qué escuelas potenciar y entregarle estos libros. Y aquí, solamente para la Escuela Ñereco, los estudiantes de la IEP trajeron 300 libros. Así es que, la verdad, las cosas que yo quiero agradecer al Instituto Profesional IEP, porque en realidad esto es un acto de solidaridad que hacen con nuestros estudiantes. Y la solidaridad se responde con solidaridad. Así es que, le hemos ofrecido a la señora Catherine las puertas abiertas de nuestro departamento, de nuestras escuelas y de nuestro liceo para que sus estudiantes puedan venir acá y hacer prácticas en nuestros establecimientos educacionales. De este modo, se llevó a cabo el lanzamiento del proyecto Rincón Lector en escuelas rurales de nuestra comuna, donde sin lugar a dudas, representará un gran aporte a la educación.